¡Gracias! Estar en un lugar Allá en tu corazón En la plaza de las estrellas Es el lugar donde va a estar Donde tú más puedes ¡Gracias! ¿Algo pegatoso? ¿Sientes calentito? No, podría que sientas calentito Es que ya está todo el asunto ¿Ven ahí atrás de mí? ¿Siento calentito? ¡Ah! ¡Mira él! El baterista Pero es de confianza, ¿no? Quiero también aprovechar este momento Porque ustedes están atrás Si le tomo un imágenes, por favor Tenemos también un galardón Pues por tu exitoso Programa de televisión Así que ahí está Que es Ahí está Y ahí está Y ahí está Junto a tus dueños Luis Calagán Que se ha tomado la representación del arte Por su exitosa Conducción del programa Escape Perfecto En Azteca 13 Corriendo, 3, 2, 1 Y los esperamos que nos sigan a través de las redes sociales Escape Perfecto en Azteca 13 Contigo Cuando vengo con reír, con el sangre en la nariz Cuando me duele la cabeza, se me pide, se hace marcha No va a ser atento, se me pide sin razón Y el que se te lo vea, me va toda la ciudad Con los peores de tus ojos, me quema en tu sangre A no ver te vas, a no ver te vas Con los peores de tus ojos, me quema en tu sangre A no ver te vas, a no ver te vas Con los peores de tus ojos, me quema en tu sangre A no ver te vas, a no ver te vas, a no ver te vas A no ver te vas, a no ver te vas, a no ver te vas Con los peores de tus ojos, me quema en tu sangre A no ver te vas, a no ver te vas, a no ver te vas Con los peores de tus ojos, me quema en tu sangre A no ver te vas, a no ver te vas, a no ver te vas Yo me veré tus fotos